¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es The Evil Within 2 Y estamos aquí, pues no sé si para ver una diapositiva o no, la verdad Porque no recuerdo si tengo una nueva, ¿no? No tengo ninguna, ¿vale? Es que el gato maullaba un poquito y la verdad es que digo, eh, me estará llamando algo Pero qué va, qué va, qué va En fin, en el capítulo anterior llegamos ya a esta zona que estáis aquí viendo La cual, pues, nos tomamos un rico café y pudimos guardar la partida Y ahora, pues, supongo que tendremos que proseguir aquí para llegar al ayuntamiento Así que continuamos Mierda, quería poner la linternita y se me ha bajado el compañero Pero bueno, no pasa nada A ver qué pasa, a ver qué enemigos hay ¿Habrá nuevos enemigos? No lo sé Supongo que tendremos algún arma diferente o alguna que nos den por el camino No creo que nos hayan dado todas ya Además de que cuando yo mejoro las armas y demás parece que hay como otro espacio Aunque también es verdad que aquí espacio, lo que se dice espacio, no es que haya mucho Así que... No sé Y llegamos al ayuntamiento Ese es, si no me equivoco Ahí está el ayuntamiento, sí señor Vale, vamos a investigar esto un poquito Por detrás, ya sabéis, lo típico que se suele esconder Mira, una estatuilla, me lo imaginaba, pero muchísimo Acabo de canjear todas las llaves Así que estoy repleto de escopeta ahora mismo, estoy repleto prácticamente Y he mejorado un poquito algunas cosas Esto debe de ser el ayuntamiento No me digas, tío Tengo que detener a ese tipo y salvar a Lily A ver qué encontramos ¡Oh! Un hacha Genial, ¿quién la habrá tirado? Muchos muertos hay Y por aquí no se puede ir Bueno, tendremos que dar un pequeño rodeo No Ah, vale, vale, vale Quería que era el espíritu ese de la loca esa Pero si es el fotógrafo, mejor ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? Capítulo 5, la espera Pues mira, del tirón O sea, el capítulo 4 es muy cortito Vamos, muy cortito Todo el capítulo anterior Todo el vídeo anterior también Vale, no hay marcha atrás Por lo que habrá que continuar así adelante Como es lógico Pero a mí me gustaría ver si por aquí hay algo De valor Como por ejemplo esto A ver, ahora Nacido y crecido Qué mal rollito Y la música ahí a tope Ey, que te matas Compañero Grayson Bueno, pues no hay nada por aquí Y yo que quería que habría algo En fin Vamos a adentrarnos En el ayuntamiento El tipo que se llevó a Lily Debe de haber sacado esta foto Frente a ese almacén Te espero Así que aguarda mi llegada Y otra foto más Espero que todos estos Estén muertos Y el ojo este Que es imitando una especie de Uh Uh No, esta La loca esta, no Bueno, una especie de cámara ¿Qué te esperabas? Si estás ya acostumbrado Mierda, no Vete de ahí, tío Vete para otro lado Y yo, en serio No me gusta nada La tía esta Da un mal rollo Y no creo que se le pueda ganar Por lo que Aunque igual Pero corre, 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 corre ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde coño voy a estar? Enfrente tuya Ah, que todavía no he recargado Estupendo Mi amigo en lentus Ahí está Pilla Cojones ¿Cuánto he gastado de munición? Y no te levantes Dice Pues se va a levantar Esta vez No escaparé O sea No huiré Estaría mejor dicho O no escaparás O no huiré Pero bueno Por favor Diez mil Bueno, cinco mil Me imaginaba que ganase cinco mil Lo digo en serio Bueno, tras cargármela Creo Creo Que está bastante bien El volver a repetirlo Más que nada Porque Hay varias Cosas interesantes aquí Así que Vamos a ver si lo puedo aprovechar El ojo mola Que sea una cámara Por cierto Pero Hablando de cámaras Hay cámaras repartidas por aquí Al principio La primera vez que lo intenté Pues creía que Los focos esos de la derecha Que ahora mismo se ven Pues creía que era una cámara Pero que no era una cámara Pero Si que hay dos cámaras Aquí en la parte izquierda Y por ello Me voy a enfrentar otra vez A la loca esta Una farola salvaje Y yo también arde un poquito Bueno Tranquila 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 Eh Vale Y vale Recargamos Vamos a cambiar Virote Lol Mi objetivo era Entrar por la otra puerta Pero bueno A ver Por donde viene Venga 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 Vamos Vamos Madre mía Ahí está A tope Y exploto yo también Chaval Pero creía que eso iba a tardar En explotar Joder Joder Que lamentable Bueno 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 No pasa nada Nos vamos Ahí está Se lia con la caja Y me largo Es un boss Realmente que es bastante sencillito Yo también me quemo un poquito Pero bueno Y muerta Oh yeah Si señor Todavía no sé Si había que darle A todas las cabezas O no Pero bueno En fin Creo que He ahorrado un poquito De munición Ojo Un poquito Tampoco creo que haya Ahorrado mucho La verdad Pero bueno Supongo que El fuego Le habría hecho Bastante daño O algo de daño Así que eso está guay Luego también le habrá hecho daño Todo lo que le he disparado O sea que En ese sentido También guay ¿No? Digo yo Y estamos prácticamente Enteritos Aquí como veis Hay más Virotes Explosivos Que no me acordaba Del nombre Y virotes de humo Que bueno Pues ok Porque tiene que haber de todo ¿No? Y ya está Bastante Bastante Moloncio Me ha gustado Me ha gustado Lo que tenemos que aprender Es Simple Que En el mapa Pues tendremos recursos Suficientes Como para cargarnos A un A un Enemigo Pues de forma Más o menos sencilla O sin gastar Tanta 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 munición Fijaos Lo que hay aquí O sea Fijaos Lo que hay aquí Yo esto Lo disparo Y hubiese flipado La amiga Hubiese flipado No Lo siguiente Otro nivel De flip Otro nivel De flip ¿Y el cable ¿Y el cable este ¿Tú? No entiendo O sea Al final ¿Qué pasa? ¿Va a venir alguien o qué? Porque no lo entiendo En serio Más jeringuilla De estas Pero si no Las necesito Y por aquí Se podría Continuar O sea No entiendo Tío O sea Supongo que Todo esto Eran recursos Para cargarme A la tía Esta De las cabezas ¿No? Porque si no O sea Todo esto Se podría haber hecho Al final De tres maneras ¿No? A sigilo Supongo A saco Como lo he hecho Yo la primera vez Y Y ya Con más tranquilidad Y utilizando Los recursos De Del juego Que es como Lo he hecho Yo ahora ¿No? Pero mola La verdad Es que mola Esto está lleno Y por aquí No se puede pasar Vale Y por ahí Parece que no hay nada ¿No? Cajitas y demás Muy bien Pues Continuemos Pues O sea Aquí había agua Para electrificar O sea Aquí Demasiado Tío O sea Hay muchísimas cosas Para no tener que gastar Prácticamente Nada Te dan virotes O sea Todo te lo dan Prácticamente Huir Es prácticamente Sencillo O sea Eso mola Vale Esto parece Que ya es del pasado O algo así Algún recuerdo Está guay Que se toque el hombro Después de los porrazos Que se ha pegado Me ha aparecido ¿Qué? Vale Veo la sombra Venga A cagar Vale Creo que puedo aprovechar El bug Creo que puedo aprovechar Todo el bug Creía que eso No lo iban a dejar hacer Pero sí Sí que lo dejan A lo Assassin's Creed Pues bien No he tenido que gastar Muchas balas Y Y tampoco el hacha Que llevaba O sea que El hacha lo puedo dejar Para cajas Que esta No son Uepa Aquí se puede hacer algo Blop Y por aquí Tampoco Ok Este carro Se puede mover Supongo que Para dejar paso A A la salida Supongo que esto Haría ruido A lo mejor No lo sé Igual haría ruido Y Y podrían venir Si hubiese ido A sigilo Vale Y esto tiene que ser El ayuntamiento Supuestamente Ya estamos dentro Papá Noel Me envía O'Neill Yo Creía que era El único Que quedaba Estoy buscando Al núcleo ¿Dónde está? ¿Está aquí? Primera planta El emisor De estabilidad De campo ¿Emisor? Olvídate de eso He venido En busca del núcleo Debes Encender El emisor Estabilizará El entorno Sin él Y Union Se colapsará Por completo Entonces El núcleo Será Lo de menos Enciéndelo Afectará A su poder ¿Su poder? ¿Te refieres a...? Toma esto Te servirá Para encender El emisor Comunicador De Harrison Ok Un miembro Un miembro del equipo Menos Ojalá hubiera Conseguido Más información No te preocupes Billy Aún así Te encontraré Tengo que empezar A gastar un poquito ¿Eh? Un poquito De munición Informe 977 Incidencias Urgentes Asunto Informe De la situación Hemos detenido Hemos detenido los esfuerzos De expansión Es fundamental Que retengamos El mapa original Además de la fragmentación De la superficie Y la pérdida Del control Atmosférico La situación De la luz Diurna También se ha visto Afectada Se ha estabilizado Contramedidas Para los fallos Del sistema Pero recibimos Informes De problemas Que no han sido Categorizados Con anterioridad Los ciudadanos Experimentan Reescrituras De memoria También Hay También Recibiremos Informes Sobre trastornos Dismórficos Corporales Y tendencias Violentas Sin explicación Alguna Solicitamos Instrucciones Ok Curioso Vale Tengo bastantes Clavos También Aquí está El fotógrafo ¿Una fotito Me vas a hacer ¿O qué? Porque está Apuntando Para mí Y ya nos Conocemos Vale Esto tiene Que ser Recepción Y por ahí Todavía No vamos A ir Nos dan Demasiadas Cosas Tío Ya he Abandonado Dos Jeringuillas Y no he Creado Ninguna O sea Y tengo Para crear Tengo O sea Que no No es Moco De pavo Vale Podríamos Intentar Abrir La puerta Esta Principal Porque Molaría En fin Otra cámara O sea Genial ¿Cuántas cámaras tiene? Se ha gastado todo el parme En cámaras Quiere ser blogger Volar Esa es su forma de actuar Está aquí En alguna parte En alguna parte Pero donde La verdad Es que se parece a Rubik En cuanto a Los poderes Pero en cuanto a Comportamiento No sé Le da todo igual ¿No? O le doy Más bien igual ¿Qué cojones Era eso? ¿Qué cojones Era eso, tío? No molaba Pero me suena No sé por qué Pero me suena El El bicho ese Por aquí No hay nada, tío Habrá ido Para arriba Digo yo, ¿no? A ver ¿Cuántas hierbas Tengo? Cuarenta Y creo que se necesitan Tres Tres Para una jeringuilla Y cinco Para una cura total O sea que Además Lo suyo sería Cura total Que todavía no la he probado Pero Supongo que será Lo lógico Las telas Están de moda ¿Qué es esto? Vale, aquí tiene que haber problemas Semejanza El maniquí Y ese con el vestido azul Y la foto Y la foto A ver Recordad que Rubén Rubik Rubén Victoriano Tuvo un problema con su hermana Bueno, un problema Ya sabéis que en la granja Porque se quemó La quemaron Unos granjeros Porque la familia Ya sabéis que la familia Victoriana Victoriano Mejor dicho Pues eran bastante ricos Y bueno Los padres de Rubén Y de su hermana Laura Pues Tenían una finca Tenían granjas Y demás Y entonces los dos niños Pues estaban jugando En la granja Y se quemó La quemaron Mejor dicho Fue un accidente Provocado lógicamente Por Yo que sé Porque no estaban contentos Los Los granjeros Yo que sé Con el padre Yo que sé No me acuerdo Pero la quemaron Y en esto En esa granja Pues se quemó Su hermana Laura Y él también Él se quemó el rostro Y parte del brazo Medio cuerpo Prácticamente En fin Él salió bien con vida Pero su hermana Se quedó en coma Aunque los padres Le dijeron que había muerto Y todo el rollo Él sabía que estaba en coma Y entonces Rubén Rubik Pues decidió Ayudar Al doctor Marcelo Jiménez Ya sabéis El que inventó el stem Y el que quería Por cierto Crear el stem De forma Inalámbrica O sea Ojo al dato Pero claro Era un poco inútil Y no No sabía Así que se le unió Rubén Y dio bastantes progreso Bien ¿Todo esto a qué viene? Bueno Pues que Rubén Perdió a su hermana Y que se volvió muy loco Porque él amaba prácticamente A su hermana Por lo cual Esto puede ser algo similar ¿No? Cambiando Rubén Por el fotógrafo Y cambiando la hermana Por la mujer O sea Por esta mujer Que podría ser su mujer O su madre Yo que sé También podría hacerlo Así que Simplemente eso Igual se llama rosa ¿No? Aquí hay una rosa Y encima va vestido Como con pétalos O algo así O sea El vestido Son rosas Son ramas En fin Da igual Ya me entendéis Aquí hay más rosas Las cuales puedo tocar Y pillar Aunque estas flores Son hermosas Le pasa algo raro Tienen la sensación De que deberías tener Mucho cuidado Con las espinas Has obtenido rosa Vale Y aquí Bueno pues El cuadro este Todo precioso Y un pedazo De collar No sé para qué Querré eso Pero bueno Aquí habrá que colocar El collar Supongo Ok Colocar rosa Ah claro Exactamente igual Que en la imagen Como se ve Vale No tiene mucho misterio Y ahora Al hacer la foto Pues ya está De todas formas Vamos a ver Los cuadros estos Que tampoco Indican mucho Una cámara A ver Si me dejas campeón A ver Ajustar el enfoque RBLE Tal tal Hombre Supongo que Así Igual no Pero bueno Ah vale No A ver Compañero A donde te has ido Mismo vestido Si Y aquí Esto ha cambiado Algo No No ha cambiado Nada Entonces Quien ha pasado O sea No me paséis Por delante Cuando voy a hacer Una foto Me cago en todo Porque luego Sale borrosa O sale mal Es que no hay No hay otra O sea Es aquí O ya está ¿No? Es que no puedo Moverla Porque enfocarlo Más todavía No tiene sentido Y como estaba Al principio Pues tampoco Y no se puede O sea Ya está No puedo hacer Más nada Girar Vale No sé Creo que La gira Muchísimo A ver Una sonrisita Por favor Se ha movido La cabeza No 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 sé Por qué Me había parecido Que se había movido La cabeza Hombre Pues lo del Apreciar el arte Tú me dirás Imágenes Quietas Pero sonidos Activados Qué raro Qué raro Uh ¿Lo veis? ¿A quién se le ocurren Estas cosas? No Esto será algo real O sea Alguien murió Por Las rosas Por las espinas No lo sé Pero Algo tiene que estar relacionado La mujer Las rosas Y la muerte O sea Ahí tiene que haber Una relación Seguro Fijaos O sea Vale El bicho es extraño De dos patas Largo Que hemos visto Antes Que Creo que puede ser La mujer esta O sea Perfectamente Archivos Me gustaría verlo Artículo De Crimson Post Hallado otro cadáver Decapitado Según el DPCK El cadáver De una mujer Fue hallado En Crimson Esta mañana La víctima Ha sido Identificada Como Emily Lewis Un aspirante A modelo Y actriz Aún falta Por recuperar Su cabeza Pero el examen De los efectos Personales Encontrado En la escena Del crimen Llevó a su Identificación Este es el más reciente De una cadena De homicidios No resuelto De naturaleza Parecida A ver Cómo se baja Tío El teniente James Van Kirk Del DPCK Dio una conferencia De prensa En la que Confirmó Nuestras peores Sospechas Crimson Podría ser El terreno De casa De un asesino En serie Stefano Valentini O sea Este es el fotógrafo Amigo Y amigo De Emily Desde hace Mucho tiempo O sea Amigo Desde hace Mucho tiempo Parecía muy afectado Ante la noticia Es algo terrible Lo que le ha pasado A mi adorable modelo Al menos puede captar Su esencia Para siempre Antes de que fuera Destruida Yo creo que la mató Y que le hizo una foto Vale Puede Este tío Este tío está loco Y ya está Stefano Valentini Creo que estás Puto mal De la cabeza O sea No hay vuelta atrás Igual que Rubik No estaba mal De la cabeza Bueno Un poquito Sí Pero Pero A ver Tenías un motivo ¿No? En cambio Este Yo veo Que este tío Está todavía peor Apreciar el arte Vale Si me acerca A ti Jugaré A tu juego Sí Verá Cuando dé la vuelta ¿Nada? Aprecia el arte O sea Que Que termine De ver Todas ¿No? Por aquí Hay otra ¿Quién me ha hecho La foto? Vale No me han hecho Una foto Han hecho Una foto Entre comillas Y la foto Que ha salido Es esa Y es Lili Sí Que por cierto Castellanos dice Que tiene 7 años Pero no puede ser Tiene que tener 8 o 9 Realmente Pero bueno A ver Ya voy Madre mía Cómo llaman a la puerta Hay alguien Que no aprecia El arte Hombre Pues mira Estupendo Vale Vale Esta es perfecta Es natural Y otra puerta por aquí Hermosísimo Hermosísimo compañero Ya no me acuerdo Ni de su nombre Tío Si es que Tengo la memoria A tope Tío Tengo la memoria Y el despachito Y el despachito Suyo ¿No? Archivos 19.40 Y fotografía De un informante De Mosbius Asesinado El agente De Mosbius De Mosbius Perdón En el vestíbulo Del ayuntamiento Se convirtió En otra exhibición Congelada Pobre desgraciado Si no estaba muerto Antes de lo que De que lo tiraran ahí Lo estará Si llega a aterrizar Alguna vez Pues sí Pero está congelado ¿No? Supongo Ahí Vale Quería darse un Y lo estaba haciendo Con ¿Qué es lo que persigue? No me mola Tío No me mola ¿Quién llama? ¿Qué cojones? No me cierres Hola A ver Ponte Ponte guapo Sebastián Ahí Ahí Incorpórate Para una buena foto Igual te saco Otra foto En toda la cara ¿No? Madre mía Podría ser modelo O igual no Joder No es su mejor obra Qué guapada Tío Uh ¿Quién será? Será Obviamente Tendrá que ser La chica De azul Aunque el vestido No está aquí Está tanto Las flores Como el collar Y la cabeza Del maniquí La cabeza ¿Era una tía O era un tío? No me ha quedado Claro ¿Qué son estas cosas? Amigos Pues todos los muertos Supongo ¿No? Creo que no debería Cargármelos Aunque igual Sí Todos van a por El pringado Este No Porque este También va por este Este es el pobre Que va a pillar Creo Aquí vemos Aquí vemos muchas fotos Iguales ¿Eh? Pero que muchas fotos Iguales Igual Mataron a su hijo A su padre Yo que sé Tío Tengo ganas De saber La historia Y estamos De nuevo En la misma sala Pero esta vez Con la puerta Abierta La de la derecha Al menos A ver si se me enciende La bombilla Más jeringuillas O sea Aquí Ojo Nos dan munición ¿Puedo ir por aquí? No Nos están dando munición Bastante Además O sea que No sé Llámame loco Llámame Como quieras Pero Creo que vamos a tener Que luchar contra el amigo Fotógrafo Creo yo Están preparadas Todas las cámaras ¿Eh? Ahí al centro Pero todas Más jeringuillas O sea Además Por aquí Puestas O sea Vamos a perder vida Vale Más munición Por aquí Y ya está Solamente Y eso Por cierto Munición De Escopeta ¿No? O de qué De balas De escopeta Creo A ver Qué pasa No me acuerdo Ahora mismo Cómo se llama El italiano Conecta tu pene Tu pene Bueno Igual también sirve Vale 90 segundos De aguante ¿No? Un minuto y medio Me parece bien Madre mía Con Wally Está a tope Vi patata Y me congeló El cabrón Llevas tanto tiempo Buscándome Que he venido Pero espera No es a mí A quien buscas ¿Eh? No Es a la niña Debería Enfadarme Pero ¿Cómo podría? No eres la única Persona Que quiere su poder Hay otra Que lo merece Mucho más Una que puede Ofrecerte Recompensas Inimaginables Lo siento Pero han superado Tu oferta El miedo Y rabia De ti Es hermoso Pero aún No está acabado Me llamo Estefano Y ahora Eres Mi obra Estefano Eso es No Hijo de puta No Estefano Este tío Está más tonto Que yo Madre mía Quiero irme De aquí Cuando pueda moverme Claro Vale Ostras Que hija de puta Vale Oscura No me gusta nada Sobre todo Porque estamos En un sitio Muy oscuro Pero bueno En fin Oscuro Significa oscuro Vale O sea Está bien dicho Por la gente Que crea que no Pues Que sí Que está bien dicho Vale A ver El otro Bicho Me lo cargué Gracias al ingenio No Gracias al mapa La verdad Pero ¿Dónde cojones? Hostia puta Que susto Esta Está más ciega Que yo Mira A canar A cagar A cagar la cámara Cojones Solo Venga A cagar ya Carga Recarga Recarga Vamos Muere Vale 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 Muere Muere Vale Mira Menos mal Que no tenía balas Porque la fallaba Tú Porque esto está lleno Vale Entonces Estas que son de pistola Vale Creo que lo suyo Sería ahora mismo Chutarme un poco Vale 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 Tranquilo ¿Dónde coño está? Está por arriba Está por arriba Hija de su madre La llamaban Estefana Ven para acá Vale Vale A ver si me dejas un poquito De este sitio Compañera Ahí está En todo el foco Tranquila ¿Podemos ser amigos? Pero ¿Qué cojones hay aquí Que no me deja pasar? Tranquila Yo también me quedo paralizado ¿Qué pasa? Vale Vamos a recargar Un poquito Estoy por Aprovechar Y ponerme esto También Porque si no ¿Dónde estará La amiga? Levantate ahora Venga No No No, no, no Échate para atrás Me cago en Genial Casi genial Ah no Genial Vale Perfecto Quería que había hecho otra foto Madre mía Cría Pues primero No hablar contigo solo Igual Debería informar a Kidman Sobre esto Muy bien Pues informa Las lucecitas estas verdes Querían que eran gel Jeje Mierda Quizás fuera Haya señal Si Buena idea A ver si lo adivino La puerta está cerrada Anda Sorpresa Vale Creo que por aquí había cosas Joder Que memoria tengo Tío Se me acaba de olvidar Todo A ver Aquí hemos ido O sea Porque No lo recuerdo El todo esto Ahí hay una planta Y por aquí a la izquierda Que hay Porque esta puerta Está abierta Por aquí es por donde Se ha ido El Estefano ¿No? ¿Eh? Ah Podría haberme ido Por aquí Todo el rato Ah pues no lo he visto Aunque no creo Que sirviese De mucho Esconderse Pero bueno Vale Igual por ahí También hay otra puerta Pero parece que no Pues nada A ver que tenemos Por aquí entonces Nada ¿No? Si no hay patada Por aquí tampoco Nada Y por aquí ¿Qué? Tampoco Nada Eso me mola Realmente Que no haya nada O sea Ya nos deja solamente Una salida La simplifica El simplificar Me mola Y me mola También esto Que me dan Ahora la pregunta Es ¿Hacia dónde Tengo que ir? Porque ahí hay Otra puerta Bueno Voy a pillar Esto Y ahora veo Lo que tengo Que hacer Madre mía El Estefano Tío Estará malito No lo siguiente Lo que quiero saber Es su historia Tío La historia De enfermo Que tiene que tener Supongo que esto Se podrá abrir No No lo sé Por aquí nada Y por aquí tampoco nada ¿No? Un teléfono El informe 213 Mantenimiento social Asunto Conservación De la fachada Social Para poder Mantener Esto ¿Por qué no se desplaza? Tío Algunas veces se desplaza Con el Derecho Con el Joystick derecho Y otras veces Con las flechas O sea No lo entiendo Para poder Mantener una Población Respetuosa Y libre De conflicto Debemos Proporcionar Sistema Burocrático Y aumentar La ilusión De productividad Con ese fin Se producirá Un ayuntamiento Como representación Del gobierno Se exigirá A todos los ciudadanos Que soliciten Una serie de licencias Que requerirían Varios formularios Y las tarifas Correspondientes Su contenido Está aún Por determinar El equipo de fabricación Lo está desarrollando Muy bien Se celebrarán Algunas elecciones Las nuevas reproducciones De unión Conservarán El molde De construcción Americana Haciéndolo retroceder Un 30% Bla 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 Estas nuevas medidas La verdad Que no hay nada Importante aquí Lo que acabará Proporcionándonos Suficientes Unidades de memoria Ciudadana Para lograr La fase 2 O sea Esto es simplemente Para tener a más peña Para Porque Cada gente Son como unidades De memoria Y por tanto Mientras más gente Pues más unidades Y por tanto Se puede hacer Lo que quieren hacer Más o menos Es algo así Por el estilo Vale Y me dan Otra jeringuilla Genial Pues ya tengo 3 Otra vez O sea que Me sobra de todo Bueno de todo no Escopeta no me sobra Y para mi escopeta Peta mucho Escopeta es La clave Aquí estaba el otro Ya sabía yo que había uno más Madre mía Con la fotógrafa La fotógrafa A tope Ay por cierto Soy tonto ¿Qué pasa? Vamos a utilizarlo ¿No? Digo yo No lo había cogido Más que nada Porque digo ¿Para qué? Si luego me voy a curar En cero coma No puedo creer Que estos cabronazos Usarán a Lili En una especie De experimento Y tienen la cara De enviarme A arreglar Su metedura de pata Hombre ¿Quién mejor? ¿Quién mejor si no? Y ahora mismo Estoy un poco liado O sea No sé por dónde Hay que ir Aquí es donde Estaba todo El pastel ¿No? Vale mira Estatuilla Genial Y ahora mismo Estoy En serio O sea Ya lo digo Creo que hay que ir Por aquí Por la derecha Pero bueno A ver qué más Nos encontramos Igual por aquí No he ido O igual Sí Vale Estupendo Uno Madre mía Veo tres cartuchos Pero me dan uno Eso Me ha encantado Amigo Vale Vale Ya sé dónde estamos Joder Claro Claro que sí Pues mira Justamente Estamos en el sitio Donde lo vamos a dejar En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós Adiós